www.ecuadorinmediato.com www.ecuadorinmediato.com Dicen que a un niño se le puede conocer tal cual es en el juego, y a un político dándole poder. El caso del presidente Daniel Novoa es una de las muestras palpables de cómo puede comportarse un presidente de la república con poder en la mano. Lo que está pasando en los últimos tiempos, y yo le pido que acuda a Ecuador inmediato y proceda a suscribirse para escuchar un análisis a profundidad, digo, lo que está pasando en este momento en el país es un reflejo de haberle dado poder a un desconocido como Daniel Novoa. El Ecuador no sabía por quién votó. El 52% de cojudos, según Antonio Ricaute, para definir a la votación y al presidente Novoa. Un cojudo. Así lo dijo este político. Sin faltarle al respeto, según él, y definiéndolo de características propias. Ese 52% le dio el poder al presidente para que en estos instantes saque un espíritu, por ejemplo, de irrespeto, faltándole a la verdad al país, no diciéndole los hechos tal cual son, creando un estado de pánico, mostrándose codicioso o ambicioso con el IVA, o, si es que quieren, más lejos, irrespetando y abusando del poder público para hacer lo que hizo con el carro del rey de España, dando un espectáculo grotesco. Eso es darle poder a alguien que no sabe para qué lo tiene. O si lo usa, bueno, piensen en lo que está haciendo este momento para vengarse de su vicepresidenta. ¿Qué le habrá hecho la señora Verónica Abad al presidente Daniel Gilkritz Novoa Zin? Digo, tanto que su venganza va primero en humillarle, después de haber sido elegida, luego enviarle a Israel de manera desconocida, para finalmente la señora enfrentar una circunstancia tal con la detención de su hijo, que tiene que ser castigado si ha cometido delitos. Pero eso de enviarle a la roca da la impresión de que fue un exceso en el poder. Abuso al que, por cierto, le ayudó Diana Salazar. No podía ser de otra manera que fue la que pidió a un juez para que se le mande justamente a la peor cárcel que tiene el Ecuador al señor Francisco, hijo de la señora Verónica Abad. Pero no solo eso, no se le permite a la señora volver, no se le respeta su sentimiento de madre. Si ella regresa, no le van a autorizar y corre el riesgo de perder su cargo para el que fue elegido. Si no respetas a tu votante, si no respetas a tu binomio y muestras crueldad, una crueldad que el Ecuador no conocía de Daniel Gilkritz Novoa Zin, bueno, ahora pruébenlo. Le han dado poder. El tema, como les dije, lo analizo en Ecuador Inmediato Premio. Yo le pido que sea Philly. Apóyenos. Ecuador Inmediato. Veinte años. Yo sigo luchando por la vida.